Vamos a San Francisco de Macorís, vámonos a nuestra queridísima e inolvidable universidad. Guas, el CURN, recinto San Francisco de Macorís. Bueno, los muchachos están indignados, preocupados, incómodos, iban a graduarse. Tenía la graduación pautada para este diciembre, la graduación ha sido pospuesta, pero el que ha estudiado en la UAS sabe que eso no es sorpresa. Estos son los estudiantes de medicina. El que ha estudiado en la UAS sabe que eso es un desorden. Y mira, que la UAS ha avanzado y ha cambiado bastante. Los cambios han sido muy significativos en cuanto a la organización. No se están dando tantas manifestaciones como se daban anteriormente. Antes eso era un desorden mayúsculo, antes las inscripciones eran en la madrugada, antes las publicaciones era todo un problema, entonces por Dios. Pero es lo que tenemos, ellos están en su justo derecho de quejarse y de llamar la atención de las autoridades de la universidad, porque no han podido graduarse. A mí me tocó inscribirme el día completo, desde las 2 de la mañana, el día completo. Salía a las 5 de la tarde de ahí, mi inscripción. El que no se inscribió con ese proceso, no sabe, no vivió. Ahora es por internet. No, por internet eso es fácil. Es facilísimo. Pero tenemos la intervención. Vamos a escuchar las declaraciones de los estudiantes que se quedan porque le pospusieron su graduación. Y hemos sentido que se ha cometido una falta de respeto contra los estudiantes de la graduación de la región norte. A 18 días de nuestra graduación, emiten un comunicado diciéndonos que la graduación se cancela sin razones ni motivos lógicos. Los estudiantes necesitamos una explicación coherente del porqué de nuestra graduación. Y en otro sentido, no aceptamos que nos cambien la fecha ni que nos digan así de la nada que la graduación se cancela. Se realizaron pagos apresurados. Los estudiantes tuvimos que trasladarnos al recinto a realizar los pagos de investigura, a realizar la entrega de documentos, a tomarnos la foto de graduación, a realizar nuestra labor social, para optar por un título y por un derecho a investidura. ¿Cuándo? A 18 días donde todos teníamos los planes hechos, para nuestra graduación simplemente se cancela sin razón ni motivo aparente. Es por esto que nosotros decimos que rechazamos contundentemente el cambio de fecha de graduación. Porque los estudiantes no somos un relajo, no somos un juego. Y no vamos a dejar en evidencia una vez más que el poder de las minorías reina sobre las masas. La masa tenemos la voz. Y nosotros vamos a alzar nuestra voz como estudiantes de la UAS que somos. Y decimos que no aceptamos el cambio de fecha de la graduación. Tenemos compañeros que hicieron este monográfico fuera del país. Tienen vuelo comprado. Los parientes también vienen con ellos. Y hemos hecho gastos. A la UAS, como dijeron las compañeras, le hemos cumplido con todo. Nosotros nos pusieron fecha de un día para otro a hacer pagos. Y cumplimos. Queremos que no cumplan. El día 10 de diciembre queremos nuestra graduación. Porque hemos pasado años aquí cumpliendo la UAS y pasando muchísimas precariedades. Ya que somos maestros, maestras y diferentes carreras que hemos logrado aquí en nuestra querida UAS. Queremos que como hemos respetado, que ellos también nos respeten a nosotros como profesionales que ya somos. En el momento en que nuestros sueños están en nuestras manos, en el que el tiempo para nosotros es importante. En el que la UAS tú, como tu nombre lo dice, está enseñándonos a nosotros la responsabilidad del tiempo y la responsabilidad de nuestro estudio. Querida UAS, te hemos cumplido. Exigimos que tú nos cumplas a nosotros. Tú nos enseñaste a respetar, a cumplir nuestro tiempo, nuestro deber. Ahora te exigimos lo que tú mismo nos has enseñado. Queremos traducción en la fecha. Están las quejas legítimas. Quejas legítimas por parte... Estos son estudiantes de medicina que tenían estipulado graduarse ahora en diciembre y aparentemente no cumplieron, no cumplen con los requisitos porque ellos tienen que tener un internado. Pero no se coge lucha en la universidad y ahora eso es pan comido. Los estudiantes no pueden quejarse porque antes sí se coge algo y se pasaba a trabajo. Antes tú, para publicar, tenías que esperar meses, 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 meses para publicar, no es solo un problema. Y hacer fila y mirar y la gente... Y lo más seguro era que apareciera sin nota también. Y para pagar también era otro problema. Eso es un desorden. Ya no, ya tú pagas... O vas a hacer otra cosa. Ya tú pagas en línea, ves tus calificaciones en línea, ves tus proyecciones. O sea que es mucho más fácil ahora. Todo es fácil. En ese sentido. Pero la maestra... Te vas a robar todo. Rosa Francia... Hasta virtual está dando todo ahora. Sí, la clase. Los exámenes tú... Bueno, esto lo hablaremos ahorita porque no quiero hablar de eso. Pero... Y los exámenes, tú lo llenas y lo mandas. Aquí nadie se quema. Tú lo llenas. Es una cosa muy fácil. Yo no sé, yo hubiera sabido. Hablamos de eso después. Bueno, pero la profesora... Es monográfico y es virtual. Esto es una cosa que es una chulería. La maestra Rosa Francia... ¡Por Dios! La semana pasada había hablado, había dado declaraciones de que se estaba haciendo todos los trabajos, o sea, que se estaba haciendo todo lo posible para que estos estudiantes se graduaran. Incluso Joel Martínez, quien es presidente de una de las federaciones que ganó en este recinto de San Francisco de Macorís, estuvo hablando de que estaba acompañando a los estudiantes y que se habían hecho gestiones para que ellos pudieran graduarse ahora. Y ella decía que si no se pueden graduar ahora en diciembre, se van a graduar en febrero. Pero los estudiantes quieren graduarse ahora en diciembre y aparentemente no van a poder. Aparentemente es lo que hay que esperar a ver si la universidad puede que estos estudiantes de medicina se gradúen ahora en diciembre. Ojalá y que se pueda.